En realidad hoy me concentré, porque solo fue en la tarde, acá en la ciudad de Maldonado, reunión con algunos amigos y por supuesto finalizar en la Casa del Frente con la mesa política de la que supe participar unos cuantos años, que estaba en otro lugar y que era con menos gente. Está bueno ver esto así. Las encuestas, hace muy poquitos días, te dan como el primer precandidato del Frente Amplio. ¿Te encontrás como con estas encuestas? A ver, las encuestas son una foto, que por supuesto es una foto que me gusta porque muestra una interna del Frente donde quienes estamos presentados como futuros precandidatos o como precandidatos, todos tenemos algún tipo de respaldo importante. Sería peor que no hubiera candidato, que hubiera muy poco, o sería también peor que no tuviéramos ningún tipo de apoyo y sin embargo uno mira la interna del Frente, está cargadita de números, lo que quiere decir que va a haber una interna que va a mover a nuestra gente, que es natural, saludable y pareja. ¿Qué te dejó la visita al Hemocentro, Yamandú? No, no podía creer. A mí me habían contado, había hablado con Curbelo por teléfono. Estar ahí, que te cuenten un poco cuál es la perspectiva, realmente para quienes no somos de la actividad, quienes no estamos en la actividad de la salud, entendimos algunas cosas. Y otras que hemos aprendido con el tiempo, por ejemplo, que el país, si bien no es un país chico, pero sí con no tanta población y que la racionalización de recursos es la clave. Yo acá entendí algunas cosas que creo que nos pueden servir a quienes estamos en esto de la actividad política. ¿Qué opinión te merecen los dichos de la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi? Lamentable. Un papelón. Un papelón. O el propio canciller tuvo que salir a enmendar o a resolverlo. O sea, creo que está todo dicho. Con lo que pasó en un día, en 24 horas, creo que está todo dicho. Yamandú, vuelvo a lo que es el departamento de Maldonado. La fuerza política del Frente Amplio tiene grandes posibilidades, al menos vuelvo a los números, a lo que se dice, a lo que podemos entender del gobierno nacional. A nivel departamental está, no sé si decir la palabra pobre, ¿cómo lo ves vos ahora que estás acá en Maldonado, hablando con el diputado Antonini en la casa del Frente Amplio? Son las veces que he venido acá a Maldonado, las últimas actividades. Me acuerdo en la que estuvo el flaco acá mismo. La realidad me muestra que si en algún momento estuvo chaucha o pobre, hoy hay otra energía, hay otras ganas que creo que a todos nos van a sorprender. Por supuesto que hay que esperar. Es un proceso largo donde dentro de un año recién son las primarias o las internas. Después viene la elección nacional y la departamental viene en el año 25. Dos años. Entonces, va a pasar mucha agua por debajo del puente. El clima interno hoy es muy auspicioso y se verá hasta dónde llegamos. ¿Cuál es la situación del agua en Canelones, teniendo en cuenta que usted marcó que se iba a reunir con expertos en cuanto a este tema? Y es un tema del día a día, evidentemente. Ayer tuvimos un gabinete con expertos y responsables internacionales de algunos organismos, como la OPS, como el Banco Mundial, que está trabajando mucho el tema del agua, con gente de la Academia del Cure, concretamente, donde aprendimos muchísimo de cómo está el agua en Canelones. Sabemos que, a ver, si yo tengo que definirlo, es complicadísimo todavía. No se recuperó el río Santa Lucía. Las lluvias son muy escasas, muy escasas. Por lo tanto, la situación sigue siendo un problema para todo el área metropolitana y más que metropolitana. Porque yo nací y me crié en la ciudad de Canelones, donde, sin pertenecer al área metropolitana, dependemos del sistema de agua corriente. Entonces, situación complicada, pero con mucho más aprendizaje. Entonces, por ejemplo, dónde se puede perforar para que rinda y dónde no, eso lo aprendimos recién ayer. Ya que estamos con el tema del agua, sobre los dichos del presidente argentino, Alberto Fernández, que usted lo catalogó como un clase A, ¿qué opina? ¿Qué opina sobre lo que dije? No, no, sobre lo que dijo sobre el tema del agua. No burrada. Se puede hacer buen político o se puede hacer burrado.